Y vos querés estar potente, no podés tomar cualquier cosa. Tenés que tomar lo que te digo yo, si no, no sirve. Tenés que tomar esto. ¿Te gustó como te conozco? ¿Querés tomarlo ahora? Eh, no, esperá. Llegó el verano y tu auto lo sabe. Vení a Daytona y ponés tu auto en forma.